El Náutico de Sevilla homenajeó anoche a los deportistas del club que participaron en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio. Fueron seis en total. Javier García y Jaime Canalejo, diploma en Remo, Cayetano García de la Borbolla y Pablo Martínez, también diploma olímpico. El canoista Gailen Catelli, que descendía al pabellón de su país natal, el Túnez, y el Paralímpico Javier Reja. Reconocimiento también para Blanca Manchón, diploma en Atenas 2004 y undécima en Tokio en la clase RSX de Vela.